En este video te voy a contar la historia detrás de uno de los interrogatorios policiales más locos captados en cámara Y si no me crees, esto que estoy diciendo, tan solo mira una porción de cómo actuó este chico llamado Russell Jones Y a este joven que puedes ver acá actuando despreocupadamente como si se tratase de un Joker de bajo presupuesto No está acá por un delito menor, que su actitud errática no te distraiga Este joven en realidad estaba siendo interrogado porque era el sospechoso principal de acabar con la vida de un padre de familia a sangre fría con un bate de béisbol Y para entender toda esta historia, primero debemos adentrarnos en la vida de Ellen Fryer La verdadera protagonista de este video, el cual sin más dilación empieza ahora En el año 2017 en la pequeña ciudad de Medford, Oregon, se encontraba la protagonista de esta historia Una joven de 15 años llamada Ellen Fryer Para este entonces, esta adolescente pasaba su vida en dos casas Pues sus padres estaban divorciados y Ellen repartía su semana para compartir su tiempo con ambos Esto lo hacía al igual que sus dos hermanas menores, Sierra y Olivia Quienes aún cursaban la primaria En un principio, Ellen era considerada como la hija ejemplar Ella sacaba buenas notas, tenía un buen comportamiento También era apasionada por la música y tocaba el clarinete en la banda musical de su secundaria Desempeñándose bastante bien en ello Pero toda esta actitud de chica buena se derrumbó cuando cumplió los 13 años Ya que la joven dejaría de preocuparse por sacar buenas notas, se juntaba con los chicos malos Y por esas malas juntas desde muy joven, empezaría a fumar cigarrillos y lechuga del diablo Pero esta joven no estaba satisfecha con esto Resulta que Ellen se envolvería en un romance con la peor persona no de su salón, sino de la escuela entera Y el nombre de este chico era Gavin McFarlane El comportamiento de este joven era tan errático Que mucha gente que lo conocía decía que si sonaban unos disparos mientras estaba en clase Lo más seguro era que ese iba a ser el día en el que Gavin había decidido iniciar una masacre Así que sí, este es el chico que si algún día te llega a decir que no vayas a clases Más te vale hacerle caso Gavin había abandonado la escuela secundaria en el último año A él le habían diagnosticado autismo y trastorno de déficit de atención También conocido como ADHD Su comportamiento era muy errático y violento Y conforme pasaba el tiempo, esto iría a peor Ya que había dejado de tomar su medicación que le habían recetado los doctores Y la sustituiría por lechuga del diablo Cosa que no le ayudaba en nada Pero lo peor de todo era que cuando empezaron a salir Gavin tenía 19 años y Ellen tenía 15 Por supuesto que cuando los padres de Ellen de nombre Aaron y Maggie respectivamente Cuando se enteraron de que su hija adolescente salía con un hombre de 19 años Quedaron escandalizados Estos de inmediato le prohibieron a Ellen el salir con Gavin Y la joven en vez de darse cuenta de que sus padres hacían esto para protegerla Ellen cegada por estar en su fase rebelde Vio esto como una injusticia y un acto de crueldad Ella veía su romance como el de Romeo y Julieta Así que por supuesto que siguió viéndose con Gavin a escondidas Ellen siempre se escapaba de noche diciendo la excusa de que pues iba a ser una pijamada Con una amiga de la secundaria Pero tras repetir este truco varias veces Una vez su padre pues decidió seguirla Y ahí se enteró de que Ellen en realidad se quedaba en la casa de su novio Para ya tú sabes qué Y por supuesto que al enterarse Aaron el padre de Ellen encaró a Gavin Y armó un escándalo en el que le dio un ultimátum al chico Este era de que si volvía a ver a su hija Él iba a denunciarlo a la policía por estupro Gavin asustado ante todo esto pues dijo Mira sabes qué esto es demasiado para mí Así que el joven se distanció de Ellen Ellen estaba muy molesta por lo sucedido Haciendo que enfocara toda su ira y resentimiento en su padre Para ella él era un tirano que no la dejaba ser libre y feliz Y conforme se calmaron un poco las aguas tras este episodio Ellen que por supuesto volvió a contactar a Gavin Pero esta vez ella decidiría empezar a contarle a su novio De que su padre abusaba de ella y que incluso solía golpearla Gavin no lo podía creer Pero él ya había decidido que mejor se alejaba de Ellen para evitar problemas con la ley Pero lo que revelaría esta chica a continuación Obligaría a Gavin a vincularse con su novia adolescente por el resto de su vida Ya que Ellen le daría la noticia de que estaba embarazada Y que él era el padre Ante esta situación lo que quería Ellen era huir de casa Pero ella no quería dejar a sus hermanas solas con ese monstruo que tenía por padre Así que Gavin enfurecido por las cosas que Aaron le hacía a su propia hija Él quería resolver este asunto pues hablando con el señor Para convencerlo de que Ellen se mudara con él y que aprobara la relación Pero al escuchar esto Ellen entró en negativa diciendo que eso sería imposible Que tras pensarlo mucho ella había llegado a una única forma de solucionar esto Y esa solución era asesinar a su propio padre Gavin estaba aterrado ante esta idea pero era Aaron o su novia Y por como lo había tratado este señor el joven no dudó en elegir que era lo que tenía que hacer Pero para llevar a cabo ese macabro plan necesitaba ayuda y para eso llamó a uno de sus mejores amigos Un chico bastante peculiar llamado Russell Jones Russell de 22 años también tenía autismo y era bipolar Desafortunadamente para Russell y sus condiciones Desde sus primeros años el chico la tuvo difícil ya que sus padres le abandonaron Haciendo que se criara en distintos hogares adoptivos Y hasta por una temporada vivió en la calle Russell tenía una personalidad muy extraña e inmadura Él decía que tenía una organización sin ánimos de lucro Que se encargaba de proteger a los menores de edad Que sufren de abusos domésticos y también a jóvenes sin hogar Tenía bastantes delirios con todo esto ya que se creía como un superhéroe Y todo esto lo va a saber más adelante pues como en su forma de actuar Y por como lo dice él que la verdad te va a dejar impactado Todo esto se ve en el interrogatorio Y su organización pues se encargaba de poder suministrarle pues comida y refugio a estos chicos Y Russell era el jefe de esta organización y único miembro Pero a pesar de que era muy excéntrico y sus medidas eran algo extremas Él tenía mucha gente que le quería y en verdad ayudó a unos pocos jóvenes Pero eso llevó a que pues mediante ese trayecto de ayudar Recibió cargos de sodomia y cargos por agresión Pero bueno supongo que la intención es lo que cuenta Una vez se juntaron estos tres jóvenes había llegado la hora de organizar el plan El primero de ellos fue el utilizar cloroformo para dormir a Aaron A las niñas y a su novia dentro de la casa Para luego poder llevarse a Aaron inconsciente y acabar con su vida De una forma pues calmada y tranquila Pero rápidamente descartaron esta idea Cuando se dieron cuenta de que no se podía comprar cloroformo por internet Y también conseguirlo por la calle no era tan fácil El otro plan descabellado que también se le ocurrió al trío Era el de secuestrar a Aaron para llevarlo al bosque Y ahí lo iban a torturar Idea que le gustaba mucho a Russell porque estaba chiflado Acto seguido pues lo iban a dejar atado en un árbol Para que tuviese una muerte muy lenta Pero luego descartaron este plan porque sería muy complicado Y cualquier cosa podría salir mal Todos estos planes eran muy extraños porque Russell era alguien muy peliculero O sea no sé si me entiendan pero para él todo tenía que ser extravagante Y para Ellen pues sus planes no eran efectivos Así que finalmente optaron por el simple plan de entrar a la casa Y acabar con la vida de Aaron cuando este se encontrara durmiendo En la mañana del 30 de septiembre de 2017 Mientras Ellen estaba en un evento de la banda musical de la escuela secundaria Gavin y Russell tenían el plan de entrar a la casa de los Fryer Y asesinar a Aaron que se encontraba solo en casa Ya que las hermanas de Ellen estaban en la escuela En el momento en el que Gavin y Russell Intentaron entrar en una ventana de una habitación de la casa Los jóvenes se detuvieron al ver que se encontraba una mujer dormida en dicha habitación Esta era Michelle La novia de Aaron Que ante el ruido se despertó Y notó la presencia de los intrusos Por lo que estos se asustaron Y cancelaron el plan de asesinato Más tarde Michelle le comentaría a Aaron Que dos individuos intentaron entrar a la casa Pero ante esto Aaron decidió no llamar a la policía Porque como no había pasado nada Él estaba seguro de que estos no podían hacer mucho Y pues esto era verdad Porque iban a ser los oficiales Dejar una patrulla afuera Y vigilar toda la casa 24-7 Esto no era algo viable Así que ante esta situación Aaron se dio a la tarea de resguardar su hogar por su propia cuenta Él decía que si alguien quería hacerle daño a él y a sus hijas Primero tenía que pasar por delante de él Así que el señor pasó las siguientes noches acostado en el sofá de la sala Y al lado de él tenía un bate metálico que usaría como arma para defenderse ante los intrusos Pese a todo esto Ellen todavía quería que Gavin y Russell se encargaran de su padre Así que unos tres días después en la madrugada del 2 de octubre Comenzaría el segundo intento para acabar con la vida de Aaron Fryer Esta vez Ellen estaba en su habitación para cuando había llegado la hora De que su padre se acostara en el sofá para irse a dormir Y en ese momento la joven llamó a Gavin para que entrara a la casa Mientras Russell armado con un machete Esperaba afuera de esta Actuando como un refuerzo en caso de que algo saliera mal Gavin entraría por la ventana del cuarto de Ellen Y en ese momento la inmadurez les atacó a los dos Y Gavin que en ese momento se sentía como el héroe que salvaba a la princesa del castillo Empezó a hablar con Ellen de lo felices que iban a ser ahora Que se iban a casar, que le iban a dar un buen futuro al bebé y bla 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 Pero lo que esta pareja de jóvenes no tomaría en cuenta Es que ese futuro no iba a existir En ese momento lo que estaba esperando la pareja de jóvenes era que Aaron se durmiera Y cuando ya empezaron a escuchar sus ronquidos Ambos ya sabían que era la hora Seguido Ellen le dijo a Gavin Acaba con él Mientras le daba un bate metálico Este era el mismo bate que Aaron estaba usando para proteger a sus hijas Pero lo que él no sabía Es que este se convertiría en el arma que le causaría la muerte Gavin empezaría a moverse sigilosamente dentro de la casa Para llegar hasta la sala Pero como todo estaba muy oscuro y andaba nervioso Tropezó por accidente con un bote de basura El fuerte ruido causó que Aaron se despertara Por lo que Gavin se escondió Y Ellen para evitar que su padre descubra el plan Actuó como que iba al baño Y que por accidente ella causó el ruido Seguido Aaron muy molesto le dijo a su hija Oye deja de asustarme Ellen Pensaba que unos intrusos habían entrado en la casa Y estas serían las últimas palabras que Aaron compartiría con su hija Viendo esto Gavin esperó unos minutos más Para que Aaron se durmiera de nuevo Y una vez cuando se volvieron a escuchar sus ronquidos Gavin procedió a acercarse al sofá Esta vez no tropezó con nada Y en unos pocos segundos el joven tenía a Aaron de frente Mientras él tenía un bate en sus manos En ese momento Gavin tenía serias dudas De que si esto era lo correcto Y pensaba echarse para atrás Pero el joven decidió seguir adelante Por el bien del amor de su vida Y el futuro de su hijo Así que alzando el bate encima de su cabeza Gavin dio el primer golpe con todas sus fuerzas A la cabeza de Aaron Aaron despertó alarmado diciendo ¿Quién está ahí? Luego llegó el segundo golpe Y Aaron continuó diciendo maldiciones Pero finalmente tras seis golpes Gavin había acabado con la vida de Aaron Fryer Acto seguido Gavin le dijo a Ellen Que el trabajo estaba hecho Y ambos empezaron a hacer las maletas Para irse de casa Pero Ellen antes de escapar Se despidió de sus hermanas Sierra y Olivia Diciéndoles que tenía que hacer un largo viaje Y que todo saldría bien Sus hermanas le creyeron Y siguieron durmiendo Todo esto mientras el cuerpo de su padre Estaba en la sala Luego Gavin llamó a Russell Para que le ayudara a sacar el cadáver Pero cuando Russell vio la brutal escena en el sofá El joven no aguantó Y se retiró al baño con ganas de vomitar Porque eso era demasiado para lo que él esperaba Pero después de recuperar la compostura Russell volvería a la sala Para ayudar a Gavin a deshacerse del cuerpo Seguido envolvieron el cuerpo en sábanas Y lo metieron en el maletero del auto de Aaron Ellen después de despedirse de sus hermanas Con la sangre bien fría Decidió llevarse consigo el dinero en efectivo Que estaba en la billetera de su difunto padre Y también se llevó a Sparkle El perro de la casa Ellen, Gavin y Russell Procedieron a salir de la casa En el auto de Aaron Y lo primero que hicieron Fue ir a Walmart Para comprar un tinte para el cabello Y un test de embarazo para Ellen Además de comprar comida para el viaje Y después de las compras El trío fue a una oficina gubernamental Para que Russell Cobrara el dinero por el seguro social Que recibía por su discapacidad mental Noten que ellos hicieron todas estas diligencias Con el cuerpo de Aaron aún en el maletero Y ya cuando terminaron de hacer estas cosas Dejaron el cadáver al lado de una carretera En una zona boscosa Ellos ni se molestaron en enterrarlo O esconderlo bien Solo le pusieron una basura encima Para taparlo un poco Y junto al cuerpo dejaron el bate También en el transcurso del camino Dejaron al perro Sparkle En un vecindario cercano A la residencia de los Friar Las hermanas de Ellen Sierra y Olivia Cuando se despertaron Notaron que su padre No se encontraba en la residencia Y las pequeñas se alarmaron Cuando vieron los signos De que hubo una pelea en la sala También notaron Que el auto de Aaron No estaba en el garaje Así que las niñas Decidieron llamar a Michelle La novia de su padre Y esta no dudó En llamar a la policía Al poco tiempo A las 6.42 AM La policía entró en la casa Para encontrar las pistas Que dieran con el paradero de Aaron Las niñas le comentaron A los oficiales Que su hermana Ellen Les dijo que se iba de viaje Y que su perro También estaba desaparecido La policía Investigó a fondo la casa Y se tomó muy en serio La desaparición de Aaron Al ver la gran cantidad de sangre Que había en la sala A continuación Todos los oficiales Estaban alerta Con cualquier auto Que coincidiera Con la descripción Del vehículo de Aaron A las 9.52 AM Unos oficiales De Medford Encontraron El vehículo de Aaron Aparcado Y abandonado En otro vecindario cercano Y una hora después La policía Encontró a tres personas Que sospechaban Que fueron las últimas En utilizar el vehículo Estas tres personas Por supuesto Que eran Ellen Gavin Y Russell La policía Les detuvo Como sospechosos Por la desaparición De Aaron Y por sospecha De robo De vehículo Ellos estaban nerviosos Y actuaban De forma extraña Ellen Estaba como molesta Ella exigía Que les dieran Las razones De su detención Gavin Estaba callado Y Russell Decía cosas Cringe Sin sentido Como que tenía La habilidad De poder quitarse Las esposas Si él lo quería Gracias a que tenía La habilidad De dislocarse Las muñecas Pero que no lo hacía Porque supuestamente Los oficiales Parecían buenos tipos También presumía Pues ser el líder De esta organización Que se encargaba De proteger a los jóvenes Que andaban en la calle Y cuando le preguntaron Su nombre Él dijo Mike Smith Este nombre Era el que usaba Él pues Para hacerse Como el líder De esta organización Él no se hacía Llamar Russell Y llegados a este punto Ya todos Pues conocían A su nombre real Hasta le decían Como que Oye Mike Smith Ese nombre es como Demasiado típico O sea para Es como que Es un nombre falso Muy creíble De que sea falso Pero que es muy típico Así que en este momento Los tres acusados Estaban en el horno Lo que procedía Era llevarlos Por separados A salas de interrogación Para saber Cómo Y por qué Sucedió todo esto La detective Josephine Smith Fue la encargada De interrogar A Ellen Fryer La detective Al entrar a la sala Lo primero que dijo Fue Hola ¿Te llamas Ellen? Y Ellen le respondió Con un No No lo soy Luego la detective Smith Le preguntó ¿Cuál era su nombre Entonces? Por lo que la sospechosa Dijo Tengo el derecho De permanecer en silencio Y con esto La detective Supo que este interrogatorio No iba a ser No iba a ser tarea fácil Ellen no estaba Para nada dispuesta A colaborar Por lo que la detective Le dijo Que por ley Debe identificarse Ya que las autoridades En Oregon Tienen el derecho De saber La identidad De un sospechoso Así que Ellen A regañadientes Le dijo Le dijo Que se llamaba Rain Rose Y procede a decir Lo mucho Que quería A su padre Y a su perro Pero a pesar De que Ellen Confirmó Que tenía Dos hermanas Y que su perro Y su padre Estaban desaparecidos Ella todavía Seguía diciendo Que su nombre Era Rain Y que su detención Era injusta Y que debía Ser liberada Inmediatamente Ellen sin duda Estaba viviendo En una película Y acá Demostraba Su inmadurez La chica Procedió a decir Que Gavin En realidad Se llamaba Justin Y que era Su ex novio Y cuando la detective Le preguntó Por el apellido De su ex novio Ellen respondió Que no se acordaba Porque solo Habían empezado A salir Hace Dos semanas O sea Wow Esta niña De verdad Es una genio Mintiendo Y todo esto Te lo estoy resumiendo Ya que esto Fue bastante Sufrido Para la detective Porque esta mujer Se aguantó Durante cuatro horas Las pobres Mentiras de Ellen Mientras ella Ya sabía Toda la verdad Pero esto Era el protocolo Que debía seguir Ya que Tarde o temprano Ellen Se iba a cansar E iba A revelar La verdad Viendo que Todo lo que estaba diciendo No le iba a llevar A ningún lado Ellen Procedió a decir De lo mucho Que odiaba a su padre Que ella antes Lo quería Porque era un buen padre Pero que desde hace Unos tres años Este empezaría a abusar De ella Y que por eso Ella quería huir De casa Ella dijo Que no le había contado Esto a nadie Que ni su propia madre Lo sabía Pero por cómo Se desarrolló El interrogatorio La detective La detective Dudaba Si creer En esta historia Pero para Mala suerte De Ellen Sus otros Dos cómplices No fueron Tan duros Como ella Ya que Pasadas Estas cuatro Horas De interrogatorio Gavin Y Russell Habían confesado En su interrogatorio Russell Se identificaba Como Mike Smith Él empezó Actuando Como un tipo Duro Pero después Se relajó Con los policías Porque le trataron Bien Ya que Para entrar En confianza Y hacerlo Sentir cómodo Le ofrecieron Una gaseosa Hasta le dejaron Fumar afuera Antes de empezar Y luego Le dieron Unas papas fritas De McDonald's Y ya así Lo enviaron De vuelta A la sala De interrogatorio En donde Le aplicaron La famosa Técnica Reed Esta técnica Consiste en Aislar al sospechoso Para que no tenga Interacción social Y medios Con los que Pueda distraerse Esto es Para incrementar La paranoia Del mismo Y hacer Que se desespere Esta técnica Es efectiva Pero tampoco Es que hace milagros Como hacer Que el sospechoso Confiese todo Por si solo Por eso mismo Los oficiales Alucinarían Por como Actuaría Russell Quien con tan solo Tener unos pocos Minutos Aislado En la habitación Haría un montón De locuras Que creo que es mejor Que las veas Con tus propios ojos Cabe decir Que el metraje Que vas a ver A continuación Es cortesía De Explore With Us Que es una empresa Que hace documentales De este estilo Y por motivos Que desconozco Son los únicos Que tienen el video Completo Del interrogatorio Así que ya dicho esto Veamos Como Actuaba Russell ¡Suscríbete al canal! Oh... That's soft. Hmm... Oh... ... ... ... ... ... ... ... ... ... You're listening in our conversations aren't you? Camera off! Eww. I don't care if you're fed or not... Viendo que Russell no paraba de hablar, los oficiales dijeron como que mira, ni falta hace que estemos ahí dentro para que este chico confiese todo, así que ¿para qué ir? Mejor dejémoslo solo por unos minutos más y esto nos dejaría este metraje de Russell actuando como el Joker. En serio, no me juzguen por haberme reído de esto, es que en serio este man actúa tan raro que te hace olvidar el contexto de por qué está ahí. Asking, being polite. I know you're looking directly at me, aren't you? The information I gave is not worth six bucks. That's worth a lot more. Davin and Ellie are to be released to me. Now here's the thing. I know the cop's twisted little pathetic rule game. And actually, sometimes I like to think that I invented the rule book. We can play it the easy way or the hard way. I'm talking nice. Oh, McDonald's had a farm. E-I-E-I-O. Hey, you guys want to hear another cop joke? Three little pigs fell in the mud. That's a dirty joke. You want to hear a clean joke? You didn't scrub hard enough. Oh boy, that's not good. I should really have a talk with my bipolar side. No, you shouldn't. Yes, I should. Let's make a deal. Doo-doo-doo-doo. One, thanks for the food. Two, I see Ellie and Davin because they are both under my protection. Three, before you release Ellie to her parents or parent, do a background check as well as a DNA test as well as, well, not DNA, a drug test. And if you find out that her parent, her mom, is in fact doing drugs, you are to release her to me. Tell him to release Gavin and Ellie. Luego de esto, los oficiales volvieron a la habitación y continuaron con el interrogatorio, el cual fue una tarea sencilla. Russell literalmente confesó todo lo que pasó ese día. Él no tuvo problema en hacerlo, ya que estaba agradecido con los policías porque lo trataron como uno más, ofreciéndole comida, bebida y le dejaron fumar. Pero por la forma en la que él contaba la historia, parecía como que justificaba lo que había hecho. Es decir, esto iba en línea de lo que él hacía en su organización y él solo había escuchado la versión de la historia de Ellen y se la creyó toda. Encima, Gavin era uno de sus mejores amigos y por su forma de actuar claramente Russell tenía problemas mentales que para nada eran actuados. Así que a la hora de hacer el juicio, estos factores iban a complicar un poco la sentencia. Por otro lado, Gavin empezó de forma confiada el interrogatorio, pero sin querer, el chico invalidó las mentiras de su propia novia porque éste dijo su nombre verdadero y el de Ellen. Luego el agente le preguntó si era la pareja de Ellen y Gavin dijo que sí, pero que eso fue hace dos meses. Luego le preguntaron si tenía conocimientos de que la había embarazado y Gavin no le quedó de otra más que confirmar de que sí era verdad. Por ende, desde su propia boca, Gavin acababa de confesar de que tenía relaciones con una chica de 15 años, algo que es obviamente ilegal. Para hacer que el joven confesara, en el interrogatorio los oficiales tomaron una táctica en la que pintaban a Gavin como un héroe y que Aaron era el villano. Así que le preguntaron al joven si le molestaba de que Aaron no dejaba ser feliz a Ellen y Gavin dijo que sí. Y por consecuente, el chico empezó a hablar y hablar, hablar, haciendo que dicha táctica funcionara a la perfección, ya que en media hora el joven de 19 años se quebró confesando entre lágrimas todo lo sucedido. También él siempre mantuvo que trató de no involucrar mucho a Ellen en el crimen, ya que quería protegerla y que eso era el fin de sus actos. Cuando los detectives consiguieron esta información de Gavin y Russell, usaron la misma en contra de Ellen. Así que la detective pues confrontó a la joven después de las cuatro horas de interrogatorio, diciéndole que ya sabía que ella se llamaba Ellen Fryer y no Rain Rose, que sabía que había conspirado para el asesinato de su padre y que también todos sabían del paradero del cuerpo de Aaron. Así que pues la mujer le pidió a Ellen que confesara todo ya de una vez, pero Ellen seguía con sus mentiras. Esta se hacía como que no sabía que habían matado a su padre, pero luego dijo que sí, que este estaba muerto, pero que era por culpa de Russell, que él había usado un machete para asesinarlo. Y luego ya dijo que tenía la sospecha de que el cuerpo estaba en el maletero, actuando así como que era una víctima y que pues simplemente como que le habían secuestrado a ella. Pero la detective tenía tanta información que desmontó toda esta historia de Ellen que estaba llena de contradicciones. Aunque cabe decir que al final, después de ver tanta evidencia en su contra, y tras todas estas palabras que dijo la detective sobre su familia y lo sucedido y sus hermanas, finalmente se logró llegar al corazón de Ellen y la joven pues finalmente admitió la culpa. No solamente eso, sino que le pidió a la detective que la sentenciaran como una adulta en vez de como una menor de edad, ya que ella sentía que merecía la pena máxima porque la culpa no le dejaba otra opción. A continuación, Ellen, Russell y Gavin fueron arrestados por el asesinato de Aaron Fryer. En este caso no hubo juicio porque había mucha evidencia en contra de ellos y los chicos corrían el riesgo de que si se declaraban no culpables, podían sentenciarlos a muerte. Así que los tres admitieron los cargos por sus crímenes y luego se le procedió a hacerles exámenes psicológicos a cada uno de estos chicos para determinar su estado mental. Pero lo más importante de todo esto eran los exámenes que se debía hacer para atender el embarazo de Ellen y cuando las autoridades hicieron, bueno, los médicos hicieron estos exámenes, se dieron cuenta de que en realidad esto era una mentira. Ellen nunca estuvo embarazada y ya lo sabía perfectamente. Todo esto al final fue una táctica para manipular a Gavin para que asesinara a su padre. El chico en un momento se estaba desligando de ella y Ellen usó este último recurso para atar a Gavin a ella y que este llevara este asesinato a cabo. Aunque esto no le quitaba para nada culpa a Gavin, la verdad añadiría una capa más tétrica a este caso. Y también al interrogar a la novia, a la exesposa y a las hijas de Aaron, determinaron que lo más probable es que esto de los abusos y de que era agresivo pues era mentira, ya que ninguna pues relató que este hombre era así y que fuera capaz de hacer algo así. Ellen tampoco mostraba signos de haber sufrido algún abuso de este estilo, así que lo más probable es que esto era un berrinche de ella porque su padre no la dejaba salir con su novio. Y también si este hombre fuera agresivo, la hubiese golpeado, le hubiese gritado cuando ella tumbó la basura. Bueno, en realidad fue Gavin, pero cuando hicieron ese ruido de noche, si este hombre fuese agresivo hubiese echado algo de este estilo porque estaba bajo estrés, pero al final se tomó todo con calma porque al final este hombre lo que buscaba era tan solo defender su hogar. En octubre de 2018, Gavin McFarlane fue declarado culpable por homicidio en primer grado y robo agravado por el cual fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años de sentencia. En enero de 2019, Ellen Fryer fue declarada culpable por conspiración y por cometer un asesinato y robo agravado. Ella fue sentenciada a 25 años de prisión en donde pasaría primero una detención en una prisión juvenil y después de que cumpla 25 años sería trasladada a una prisión normal. Y Russell Jones, después de recibir una evaluación mental y ser declarado con una mentalidad estable para recibir un juicio, sería declarado culpable por conspiración para cometer un asesinato y por robo. El chico fue sentenciado a 7 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de unos 3 años. Como pueden ver, en este caso cada una de las sentencias son muy distintas una de la otra. Esto es porque por un lado, Ellen era menor de edad, Gavin sí fue el autor principal, pero él no ideó el plan y acarreaba ciertas condiciones mentales y Russell, por su lado, realmente pensaba que estaba haciendo el bien. Una prueba de que él ni siquiera tenía conciencia de la situación en la que se encontraba era que en el interrogatorio nunca pidió su libertad. Él estaba seguro de que la policía se iba a dar cuenta de que era como una especie de superhéroe, esto por el tema de su organización, así que él daba por sentado su inocencia y por eso mismo lo único que él demandaba era la libertad de Ellen y Gavin, sin saber que en la otra habitación, que se me olvidó mencionarles, Ellen decía que Russell, armado con un machete, fue el verdadero autor del crimen. Pero esto fue desmentido por Gavin, el cual con más pruebas admitía haberlo hecho todo. Tampoco echemos la vista a un lado y vaya que Russell sí que se merecía una sentencia, ya que el chico estaba cometiendo actos muy imprudentes y ya acarreaba cargos por todo este tema de su organización, la cual iba a hacer que tarde o temprano terminara en un tema así o incluso peor. Es innegable pues decir que el chico tuvo una dura infancia y por eso mismo me he decidido guardar para este momento una historia de él que comentó una señora de forma anónima. Esta señora dice haber conocido a Russell, que él vivía por donde, bueno, en su vecindario, y esta señora sabía que Russell no tenía familia, así que por su cumpleaños número 21 decidió hacerle una pequeña fiesta. Esta vez pues Russell pues la pasó junto a ella y a sus hijos. Los hijos de esta señora tenían por eso de 10 años, así que pues Russell está jugando con puros niños pequeños, pero él pues no se entonaba. Era alguien bastante infantil, pasó todo el día jugando, corriendo con estos niños, comiendo. Y al final de esta noche la señora dice que se sintió muy realizada, ya que Russell le dijo que durante 21 años, y ya que tenía memoria, nunca le había pasado tan bien un cumpleaños, porque nunca nadie pues le había celebrado una fiesta así. Y para que vean las vueltas que da la vida, esto sucedió tan solo un año antes de los hechos narrados en este caso. Esto es todo, ya sabes que si te gustó este video, siéntete libre de pasar por las otras historias que he subido al canal. También pues puedes suscribirte, seguirme en Instagram, y todo eso me hace muy feliz. Y ya dicho esto, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Y como siempre, nos vemos en la próxima.